En la siguiente nota vamos a conocer la multa que reciben los choferes infractores que utilizan un teléfono móvil mientras están conduciendo. Jennifer, toma nota. En los últimos años estas sanciones han ido en aumento. Se podría considerar una de las principales causas de los accidentes de tránsito. En el registro de infracciones de tránsito se indica que conducir un vehículo y al mismo tiempo usando un aparato portátil o dispositivo celular se califica como una falta grave. Conducir un vehículo usando algún dispositivo móvil u objeto portátil que implique dejar de conducir con ambas manos sobre el volante de dirección. Esta parte o este párrafo es el que encuadra para poder utilizar aparatos tecnológicos u otra serie de artefactos que de alguna manera impiden que el conductor tenga las dos manos en el volante. La infracción es considerada una multa de 332 soles y se descuenta 20 puntos del récord del conductor. Se colocó 2.100 papeletas aproximadamente por este tipo de infracción específicamente y el año 2017 se ha incrementado este tipo de infracción a 9.855 papeletas que ha colocado el personal. En el primer mes del 2018 la policía ya ha puesto 172 multas a las personas que incumplen con esta norma. El jefe de tránsito y seguridad vial realizó algunas recomendaciones. Lo recomendable es no utilizar o no contestar o en todo caso esperar a llegar a un determinado momento, estacionarse a un lugar de la vía y contestar o devolver la llamada. Eso sería lo correcto. Entre otras recomendaciones es que puede activar la opción manos libres del celular o de los vehículos modernos para contestar una llamada de emergencia.